A nosotros nos tocó alzar en armas porque nuestros territorios, nuestros pueblos, ya no podíamos estar tranquilas las mujeres. Nos intentaban de violar. Llegó una época muy dura que a las mujeres nos tocó irnos de nuestro territorio, cada uno. Entonces todo nos cambió. Ya no teníamos el fusil, que con estos fusiles, cuando eran verdaderos, era el amor de la vida de uno. Porque esto era la mamá de todos, esto era el papá de todos los hermanos, todo era esto. Porque todo el tiempo acompañaba. Si usted estaba cocinando, acompañaba. Si iba al baño, acompañaba. Si era en el combate, donde le toca, acompañaba. Lloré por ese fusil que acompañó tantos años, porque era quitar como a una mamá, un hermano, al papá.